Bienvenido a Tiny Voice Overs. Muchos actores y actrices han prestado su voz para ayudar a crear algunos de los personajes más icónicos de todos los tiempos. El voice acting requiere no solo una gran voz, sino también una gran capacidad de actuación. Te presentamos nuestro Top 10 de actuaciones de voz más memorables. Número 10. James Gandolfini por Carol. En donde viven los monstruos. Recordado por su celebrado papel como Tony Soprano, Gandolfini se unió en 2009 al proyecto de Spike Johnson para llevar al cine el libro infantil de Maurice Sendak. Y damos gracias a ello, ya que está extraordinario en el papel de Carol. Número 9. Kevin Spacey interpretando a Gertie en Moon. El ganador de un Oscar por American Beauty da vida a Gertie. Un robot que es la única compañía de un astronauta que está a punto de terminar su misión de tres años en la Luna. En esta película de Duncan Jones, el hijo de David Bowie. Número 8. Alec Baldwin y su papel de narrador en Los Tenenbaums. Una familia de genios. No uno en su familia había hablado con él en tres años. Wes Anderson cuenta, con su particular estilo, la historia de una familia disfuncional que vuelve a reunirse tras un largo tiempo de separación. Encontramos situaciones ingeniosas y divertidas, bien dirigidas y presentadas por la voz en off de Alec Baldwin. Número 7. Pat Welsh como E.T. Steven Spielberg nos mostró en este clásico el significado de la amistad verdadera. Y Pat Welsh consiguió que nos enamorásemos de un extraterrestre muy divertido. Número 6. Andy Serkis como Gollum en El Señor de los Anillos. Serkis es conocido por interpretar personajes desarrollados con captura de movimiento. Estamos de acuerdo que su gran obra es Gollum. ¿Quién nos ha encontrado alguna vez imitando ya su famosa frase? Número 5. Seth MacFarlane interpretando a Ted. Seth MacFarlane, conocido por ser el creador del Padre de Familia y por poner voz a varios personajes de la serie, debutó en 2011 como director, interpretando al oso de peluche grosero e incorrecto de un niño solitario. Número 4. Frank Oth por su papel de Yoda en el Imperio Contra-Ataca. ¡Suscríbete cuando estés calmo! Frank Oth es el hombre detrás del legendario Maestro Jedi, un personaje de enorme relevancia y también uno de los más carismáticos de la saga, por su apariencia y personalidad, pero sobre todo por su peculiar forma de hablar. Número 3. Douglas Rain como Hal, en 2001, o que sea en el Espacio. ¡Hola, Hal! ¿Me lees? Uno de los personajes más fascinantes de la ciencia ficción, Hal es el ordenador de aborto del Discovery. No obstante, según avanza la película, Hal parece volverse más humano y Douglas Rain es capaz de mostrar esa transformación con su voz. Número 2. Scarlett Johansson por su papel de Samantha en Ted. Con esta interpretación, que nos hizo enamorarnos de un sistema operativo, Johansson ganó el premio a Mejor Actriz en el Festival de Roma. Que me escucharan sin verme dio una nueva dimensión a mi labor de actriz, explicó Scarlett en una entrevista. Y por fin, el momento que todos estábamos esperando. Nuestro ganador, James Earl Jones, como Dark, Vader en Star Wars. Poseedor de una de las botes más reconocidas de Hollywood, es el hombre que pronunció la legendaria frase, Yo soy tu padre. No, yo soy tu padre. Dato curioso, David Prowse fue el elegido para interpretar el papel de Vader por su gran constitución física, pero su fuerte acento inglés no se consideró adecuado para el personaje y la voz de Joe fue su propuesta en postproducción. ¿Qué te ha parecido nuestra lista? Si te ha gustado este vídeo, suscríbete a nuestro canal para recibir más noticias e información sobre el mundo del voiceover. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!